vamos a llamarle Luis el prófugo. Su video salió ayer en la tarde y fue un éxito inmediato. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si la foto que tiene de Luis Abinader detrás es a propósito. Es evidente que fue un error para él salir enfrente o con una pared detrás de un color X con afiche que es un zinc porque siempre aparece alguien. Además un video que fue viral de inmediato. Siempre aparece un Juan Pérez que va a decir pero esa es la casa de fulano, pero esa es la habitación de fulano y lo van a chivatear, un buen dominicano para que me comprendan. Ahora bien, él dijo, y voy al grano con esto, él dijo quien disparó. Él plantea que en efecto ellos lanzaron tiros al aire, pero que como ellos no andan en novatadas, por tal razón los disparos, según dice él, fueron al aire. Pero entonces él habla de que el disparo vino de la discoteca. Ese video dura ocho minutos. Con toda seguridad hay mucha gente que no lo ha visto completo. Al principio él dice que el disparo lo hizo el dueño de la discoteca, pero luego dice que el disparo lo dice el seguridad. Un poco más adelante en el video dice que el disparo lo hizo el seguridad. Si usted ve los ocho minutos de ese video, se va a percatar de que existe esa contradicción. Repito, al principio dice que fue el dueño y luego dice que fue el seguridad. Además, de manera ingenua, él está diciendo que se busque el video y que sólo así él se entrega cuando se vea el video de principio a fin. Ahora bien, ¿dónde se cae? Y también voy directo con esto porque lo más trascendente, lo más importante, lo dejé para el final. Usted va a tener que tener paciencia en este comentario, porque lo que viene un poco después es perturbador. Pero voy con esto. Él dice que no sólo ellos dispararon. Yo tuve acceso a los interrogatorios, los leí todos. Tuve que suspender mi lectura de lo que leo en la madrugada, mi lectura de Paul Johnson y la biografía de Jesucristo en inglés, aprovechando un escritor tan exquisito como el historiador aún vivo, amén, Paul Johnson. Y nada, tuve que fumarme esos interrogatorios. Y lo leí dos veces buscando como cositas, escarbando. Y sí, encontré algunas que iré compartiendo. Pero hay un punto. Él dice que dispararon más personas aparte de ellos. Señores, miren, punto uno. Todos los interrogados, todos, y estoy hablando de por lo menos siete personas, por lo menos siete, coinciden en que sólo fueron dos disparos. Es imposible en términos de argumentativa humana, que si fueron tres, si fueron cuatro, si fueron cinco, un solo de esos testigos no lo hubiese afirmado. Ustedes saben lo difícil que es que un grupo de personas coincide en algo. Pues miren, que sí coincidieron. Todos coincidieron en que fueron sólo dos disparos. Y él pudiera decir, bueno, nosotros sólo hicimos un disparo. Ellos hicieron el otro. Pero cuando él habla de disparos, queda implícito que él está diciendo que ellos hicieron varios. Y como todo el mundo dice que fueron dos, esos varios entonces, le caen directamente a ellos. O sea, no hay forma humana en la cual coincidan los testigos. Pero tampoco hay forma de que el dueño de la discoteca o el seguridad o ambos en su defecto, buscando encubrirse, contactaran a siete o diez personas que con toda seguridad no conocen para convencerlas al ritmo de papeletas de que digan que sólo fueron dos disparos. Tampoco eso a nivel de logística, en criminología, criminalística, etcétera. Tampoco me parece plausible. Así que teniendo los interrogatorios de este lado y teniendo su versión a sabiéndose que él tiene conciencia de lo que implica el tema de la repercusión de lo de Joshua Fernández, lamentablemente la gran y única víctima, y digo gran y única víctima, porque amén del sufrimiento del doctor Nastra, aquí lo duro es reconocer y de hecho, el resto de la sociedad aún no la asimila. La realidad de un joven que teniendo elementos a mano para trillar un camino de prosperidad y éxito, se decantó por la maldad. Me refiero al doctorcito. Tengo ya tres cortes diciéndolo. Él tomó una decisión racional, tomó una decisión moral, y cuando digo moral no me refiero a que él hizo lo bien, no, sino a que la decisión que tomó juzgada por los demás y un poco más adelante en su vida por él mismo, se dirá, lo dice mano. No esperen, es otra cosa, y de eso vamos a hablar más adelante. No esperen que este segundo doctorcito esté arrepentido. Vamos a hablar de eso en otro corte. No esperen eso, ¿eh? Ahí operan elementos más complejos de la psique humana, pero bueno. Entonces, él plantea eso, que el que disparó el tiro mortal de cara a Joshua Fernández fue el dueño de la discoteca y después dice que fue el seguridad. Yo no le creo, no le creo por lo que planteo de los interrogatorios y porque él mismo se contradice. Ahora bien, y voy ya a lo en verdad preocupante, en verdad a lo perturbador. Él plantea el tema que él de que lo llaman, de que doctor Nastra lo llama y sobre ese tema voy a emplear en otro capítulo también para ofrecerle dinero para que, para que Chiquito y o él se echen la culpa y que Nastra estaba ofreciendo un millón de pesos. Ese tema en sí amerita que uno se extiende en otro capítulo, pero a lo que voy. Tomo este elemento para lo siguiente. También ahí se contradice. Al menos en términos argumentativos, Luis el prófugo también ahí se contradice. ¿Y por qué? O se le cae la narrativa completa. ¿Por qué? Porque si yo sé como estoy revelando que los disparos no los hice yo, sino que se hicieron desde la discoteca, no tiene sentido o tiene tan poco sentido aquello de que me llamaron para que me eche la culpa yo porque, porque total, número uno, ahí lo que se presupone es entonces que échate la culpa porque quien lanzó el disparo fue fulano, en este caso el doctorcito. Estoy haciendo un ejercicio retórico para que usted comprenda por qué su presión se cae. Dos son las razones. Él llama, según él, para que fulano se eche la culpa. Ah, bueno, pero hasta ahora ni él mismo en su relato ha establecido que quien disparó fue doctorcito. Oigan bien. Y punto número dos, él mismo en su relato dice que quien disparó fue el de la discoteca. Entonces se cae la necesidad de que doctor Nastra tenga que llamar a ellos dos para que se echen la culpa. Porque su propio relato le brindaría en dado caso a doctor Nastra la respuesta. No, 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 tumba eso. Eso no va porque que fue fulano de la discoteca. O sea, en un contexto universal en el cual quien disparó fue el de la discoteca, según dice él, el dueño o el seguridad, que se ponga de acuerdo con él mismo. ¿Qué sentido tiene la propuesta de doctor Nastra de ofrecerle un millón de pesos para que uno de los dos se eche la culpa? No lo voy a entender. Tomo ese aspecto ahora para desmontar su versión. Porque esa llamada que él dice que Nastra hizo, eso es algo tan contundente que amerita una reflexión en otro capítulo. Pero es evidente para mí que en esos dos puntos se cae su versión. Pero hay un tema que él no tocó. Porque él implicó al taxista. Y aquí viene lo bueno. Lo mejor para el final. Él implicó al taxista. Él dijo que el taxista sabía. Y esa parte me es creíble. Porque cuando yo digo se cae su versión, yo no estoy diciendo que su versión en totalidad es una mentira. No. Estoy planteando que hay partes de la misma que no se corresponden con la realidad. Y no lo hago sobre la base de las suposiciones. No. Lo hago porque ya tuve acceso al interrogatorio. Porque me lo leí. Varias veces me lo leí. Entonces dije, no, pero espérate, esto no cuadra. Y es imposible que si él me habla de varios disparos, todo el mundo coincida solamente en dos. Y otra cosa, todo el mundo coincide en que los disparos fueron hechos por los asaltantes. Entonces, pero hay un punto consono con eso que él no menciona a men de que sí incluye en la vuelta al taxista. ¿Y saben cuál es? El tema de lavar el carro. Y también ahí hay otro elemento. ¿Y saben ustedes por qué él ocultó mencionar el tema de lavar el carro? porque existe la posibilidad de que el disparo que le comprometió lamentablemente la vida a Joshua se haya hecho estando ellos ya en el vehículo, montándose en el vehículo. ¿Y qué ocurre cuando usted dispara desde un lugar X? Bueno, que en el entorno queda pólvora. Y la existencia de la pólvora es entonces lo que a su vez desmonta cuando él dice que se dieron más disparos aparte de lo de ellos. Con eso tenemos suficiente para desmontar su versión. Señores, el prófugo habla, dice o revela quien disparó, pero lo que él plantea no se corresponde con los testimonios de quienes estando allí presentes vieron lo que pasó. Punto número dos, la llamada que él dice que le hace Nastra carece de sentido a raíz de que él mismo afirma que no fueron ellos los que dispararon y en el relato que le hace de Nastra, éste le exige o trata de convencerlos al son de dinero para que se echen la culpa ellos dos del tema de Joshua. Pero hay más cosas que decir de este testimonio del prófugo y otras cosas que han salido, incluso lo de Ramón Valentino, pero todo eso en otros capítulos de aquí estamos, en el más allá solamente me entrego si dan la cámara del principio del negocio de allá donde se hizo lo hecho porque dicen que fue uno que lo mató nosotros nos matamos a esos chamaquitos nosotros trajamos a tres chamaquitos que estaban ahí entonces cuando uno se iba a montar en el carro no di palán el dueño del negocio donde estaba el privilegio entonces nosotros montando el carro tiramos dos tiros para arriba porque nadie anda en esa loquedad de que está matando gente por un celular y nada de eso nosotros no somos muchachos de esa gente nosotros tiramos dos tiros para arriba pero no que nosotros que nosotros tiramos para dos y que no eso es mentira que busquen la cámara bien si busquen la cámara bien yo me entrego para que se aclare todo porque fue el doctor que nos recibió llamó el taxi cuando él entró al taxi agarró la dos pitolas se la enganchó y le entró para dentro como el dueño del privity lo conoce entonces lo dejó pasar normal sin revisarlo a nosotros pues igual nosotros usamos así mismo normal sin revisarlo porque la cámara es que tú entras hasta que tú sales hasta que tú entras y sales y ya tú sabes entonces así solamente yo me entrego si buscan toda la cámara normal porque como tú vas a buscar la cámara más y que esto es más y que ah no agarramos la placa del carro así porque no la buscan del comienzo como es la vaina si la buscan del comienzo yo te lo apuesto que ahí va gente que están afuera que vas a estar involucrado en esa vuelta porque el doctorcito fue que llamó a uno como a la casi a la de la mañana que es lo que dejen para acá hay un privity hay un par de gente vengan que es lo que aquí hay un par de peso vengan para que se busquen nosotros yo estaba con la mujer mía trancado que pasa a él le llama a chiquito chiquito me teme a mí el compute normal como somos compañeros uno coge cualquier chis de uno mismo que pasa él insistió de uno coge para allá y cogimos para allá él le llama a su tase normal de confianza como él dice porque él no dice que él no llama a nosotros para que nosotros vayan a tracar de gente para allá porque él no lo dice eso porque porque él sabe que le va a dañar la la su imagen al papá y todo porque chiquito lo iba a llamar hace más de dos semanas y pico y le dijo doctorcito está sonando la vaina que dijo el doctorcito ah no yo no sé de eso todo como tú no sabes de eso si tú no nos llamaste llamaste al tacita para que nos pase a buscar llegamos al sitio entraste al taxi cogiste la dopitola le entraste para el negocio y cuando se acabó el privity nos quedamos afuera todito batiendo la gente nos montamos en el taxi el taxi se quedó ahí porque el tacito también te involucra porque el tacita sabe de esa vuelta danín ellos saben todo ahí nadie va a venir y dice que con esa locada y dice que yo estaba haciendo ingrai que ingrai usted sabía la vuelta pero usted tuviste la dopitola pues si fue un tacita y tuve la dopitola y nosotros fuéramos a un lado atrás de una gente y nos desmontamos tú y si fuera a otro tú arrancas de una vez ¿por qué tú no arrancaste? no quedaste normal porque tú sabías de la vuelta y todo tú sabías todo eso es lo que no entiende la gente la gente la gente no no Luis Luis ah no Luis es jefe de banda ¿qué es jefe de banda? ¿con qué poder va a tener yo yo digo una banda? y todo el mundo tiene un celebre y un celebre es un mundo cada cabeza todo el mundo piensa igual no piensa igual eso es lo que pasa si buscan el video del principio al fin como es yo me entrego normal para que ustedes vean que uno no tiene que ver con ese caso el que disparó de ella para acá fue el el seguridad del del privilege nosotros tiramos dos tiros fue cuando cuando uno se iba a montar en el carro y lo tiramos para arriba no fue para abajo fue para arriba es que nadie anda yo oye yo trae saco a gente normal o yo no tengo esa conciencia de que está haciendo daño de que una gente de que dando los tiros nada de eso si que uno se le quita su vaina su pertenencia y vaina normal o quien va a tener de que de que esa vaina de que está matando gente quien es loco la consecuencia son demasiado grandes la consecuencia youtube mató una gente ah no que louis que chiquito que esto no no mentira busque busque los videos bien del principio del principio a fin yo esto va para todos los lados normal y se lo estoy diciendo el doctor porque el doctor me está llamando el domingo pasado él me está llamando para que yo negocie con el otro chiquito que iba a matar vueltacita para que se eche la culpa el chiquito le pidió un millón de pesos a él yo mismo yo mismo de mi parte yo le mandé el número a él y él habló con él y de todo para que se eche la culpa y de todo entonces tú mismo vas a venir a mi ahora y que yo te di que que fue uno que lo mató ese tipo el hijo tuyo está involucrado en esa vuelta el hijo tuyo y el santero el santero el hijo tuyo y tú crees que tú tienes nada en el cielo mentira tú tienes el mismo diablo tú padeces que no le da nada si tú estuvieras dándole de todo él no estuvieras tirando gente para adelante y nada de eso nada de eso el hijo tuyo es lo que vende la gente eso es lo que pasa eso no está la dama de ahí eso no va para en otro lado es así la vuelta a que diablo uno frena por ahí uno tiene un gps que uno va acá y que no ah no para Lope Vega que venga hay un priviste ahí no eso fue el doctor que llamó chiquito y chiquito me dijo a mí y nosotros cogimos con el tacita de él de confianza para allá y el tacita sabía toda la vuelta que se iba a hacer eso es lo que pasa si buscan bien la cámara normal del principio al fin donde sucedió todo yo me entrego normal sin dar detalle a nadie yo me entrego normal si enseñan los videos como es porque esto no es así y yo tengo que irme para el otro lado del mundo como sea como sea enterrame yo mismo me entrego yo mismo esto va para todos lados para que ten claro